Dos tíos del niño Wander Vicente de 4 años, quien murió de difteria, explicaron que el infante empezó a presentar fiebre alta y a pocas horas de ser llevado al hospital Calvente y los Alcarrizos falleció. Tenía una fiebre nomás y mandarlo para el clínico allí en Calvente, hacerle todo el papel, no había nada. Y después, domingo, dije que él estaba malo, malo, malo y ahí se muere. Lo traje en medio chueco y de ahí lo llevan al médico y ahí fue que yo creo que era en Haití que vivía. Sus padres no pudieron velar su cadáver porque los médicos le dijeron que esta enfermedad es contagiosa. Sin embargo, el infectólogo Jesús Férez Iglesias llamó a la población a no alarmarse. Contagiarse con la difteria tiene que ser en muy estrecho la saliva de una persona afectada a otra persona que no esté vacunada, sencillamente. Pero yo creo que ha sido una alarma en el país innecesaria. El niño Wander Vicente estaba en el sector El Chucho de los Alcarrizos junto a su madre. Ayer reside también una alta población de nacionales haitianos. En tanto, los vecinos finen que se extienda jornada de vacunación. El miércoles comenzaron los síntomas. ¿Cómo más o menos? ¿Cuáles síntomas? Fiebre que no se les quitaba con nada. Después de que diarrea. Claro que tenemos miedo y tenemos temas terrorizados con todo esto, imagínate. Entiendo que deberían por lo menos hacer algo a las autoridades. Porque así, como él entró así, pueden deltar más. Queremos que manden más vacunas para vacunar a mucha gente que falta sin vacunar. En tanto, la jefa del Departamento de Infecciones de Robert Reed Cabral explicó cómo combatir esta bacteria. Se contagia por contacto directo. O sea, si un niño tiene difteria y una persona susceptible tiene contacto con esa saliva, con esas secreciones, porque el niño tosa o porque lo esté pudiera, si no está vacunada, afectarse. Para combatirla, no solamente se necesitan antibióticos, sino una antitoxina, como con el tétano. Wander Vicente, de cuatro años de nacionalidad haitiana, es la primera víctima de difteria en lo que va de año. Llegó al país el pasado miércoles procedente de Haití. Virna Lisi García les informó. Virna Lisi García les informó.